Últimamente, se ha vuelto muy popular conversar con inteligencia artificial de ChatGPT. Esto, normalmente se hace desde una computadora, ya que, en el navegador de un celular, es algo, un poco más complicado. Pero, ¿sabías que es posible tener ChatGPT directamente en tu WhatsApp? Descubre toda esta información, en este video. Comencemos. Hola androides, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos sean todos a su canal, mi Android accesible. Les saluda su amigo, Chuy Bautista. En este video, les diré cómo tener un bot de ChatGPT en tu WhatsApp. Esta información vale millones. Pero antes, les brindaré un poco de información. El ChatGPT es un tipo de Chatbot basado en la tecnología de procesamiento del lenguaje natural y la inteligencia artificial. Estos Chatbots utilizan modelos de lenguaje pre-entrenados que les permiten entender y generar respuestas en un idioma natural. Es básicamente como si estuvieran manteniendo una conversación real con un ser humano. Estos modelos, son entrenados en grandes cantidades de datos de texto, y aprenden a generar respuestas coherentes, basándose en la información proporcionada en el texto de la solicitud del usuario. De esta manera, pueden proporcionar respuestas útiles a preguntas frecuentes, dar recomendaciones sobre productos y servicios, entre otras tareas más. Necesito uno de esos. El Chatbot que utilizaré en este video, se los dejaré en la caja de comentarios. ¡Qué buen servicio! El procedimiento para activarlo es muy sencillo. Solo tienen que agendar el número telefónico, a sus contactos. Y listo. ¡Ay, qué fácil! Una vez que ya lo agendamos, vamos a probar la capacidad de respuesta, de esta inteligencia artificial. Ahora sí viene lo chido. Le haré 5 preguntas, en las cuales, trataré de abarcar diferentes temas. Cabe mencionar, que tienen que ser por escrito, ya que, si son por audio, no te responderé a nada. Eso no me lo esperaba. Mensaje C mayúscula ¿Cuál es tu nombre y que eres cuál es tu nombre y que eres enviar Mi nombre es Kai, y soy un asistente virtual diseñado para ayudar a las personas a realizar diversas tareas o responder preguntas. Estoy programado para brindar asistencia en áreas como la tecnología, el entretenimiento, los negocios, la salud, la educación y muchos otros temas. Vaya, qué interesante. Sigamos con la segunda. C mayúscula A N ¿Cuántos idiomas ¿Entiendes? ¿Cuántos idiomas entiendes? Enviar Como asistente virtual, puedo entender varios idiomas. En particular, puedo comunicarme en español e inglés con fluidez. También puedo comprender y proporcionar respuestas básicas en otros idiomas como francés, alemán, italiano y portugués, entre otros. Si necesitas asistencia en un idioma en particular, puedo hacer todo lo posible para proporcionarte la información o la ayuda que necesitas. ¡Excelente! Ahora, le preguntaré cómo realizar algo en específico. Mensaje C mayúscula O M Cómo Crear Un Canal De Youtube Cómo crear un canal de Youtube Enviar Claro que sí. Aquí te dejo los pasos para crear un canal de Youtube. 1. Inicia sesión en tu cuenta de Google. Si no tienes una cuenta de Google, crea una nueva. 2. Accede a Youtube.com y haz clic en el botón de Crear un canal ubicado en el lado izquierdo de la página. 3. Selecciona la opción Usar tu nombre o Usar un nombre personalizado si deseas crear un canal empresarial y luego ingresa el nombre que deseas utilizar. 4. Completa la información del perfil, como tu foto de perfil y la descripción del canal. 5. Personaliza la apariencia de tu canal agregando una imagen de banner y seleccionando una combinación de colores que se adapte a tu marca. 6. Carga contenido en tu canal. 7. Haz clic en el botón de Subir, ubicado en la esquina superior derecha de la página y selecciona el contenido que deseas compartir. 7. Utiliza las herramientas disponibles en Youtube para promocionar tu canal, como los enlaces a tus redes sociales y los anuncios de Youtube. ¡Listo! Ahora has creado tu propio canal de Youtube y estás listo para compartir contenido. Recuerda que deberás seguir las políticas de Youtube y respetar los derechos de autor y propiedad intelectual en todos tus videos. 7. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. 8. Vamos a ponernos serios. La siguiente pregunta, me la he cuestionado tanto. A tal grado, que a veces, no puedo dormir. 8. Mensaje. 9. Mayúscula. 9. Que. E. Que. 10. F. Fue. E. 10. Espacio fue. 11. Primero. El. 11. Nuevo. O. La. Gallina. ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? Enviar. Esta es una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante siglos y no hay una respuesta definitiva. Desde el punto de vista de la biología, el huevo fue lo primero, ya que los huevos existieron antes que las aves. Los animales que precedieron a la gallina en la evolución pusieron huevos, y con el tiempo, una variación genética produjo un huevo de un ave que, al eclosionar, dio lugar a lo que hoy conocemos como la primera gallina. Por otro lado, desde una perspectiva filosófica o religiosa, existe la posibilidad de que la gallina haya sido creada primero, ya sea por la intervención divina o por algún otro proceso sobrenatural. En resumen, no hay una respuesta clara a esta pregunta, ya que depende de la perspectiva que se tome. Lo sabía. Y por último, no podía faltar la pregunta SAD. Mensaje. E mayúscula. L. Espa. A. M. Amor. D. Ella. Algún. Día. Regresará. El amor de ella algún día regresará. Enviar. Como asistente virtual, no puedo predecir el futuro ni garantizar si el amor de alguien por otra persona regresará algún día. El amor es un sentimiento complejo y puede ser influenciado por muchos factores. Cada situación es diferente y depende de las circunstancias y las acciones de las personas involucradas. Lo mejor que se puede hacer en cualquier situación es enfocarse en el amor propio y ser honesto acerca de los sentimientos y necesidades personales. También es importante comunicarse abiertamente con la otra persona y trabajar juntos para encontrar soluciones si es posible. En última instancia, el tiempo y las circunstancias pueden jugar un papel importante en el resultado final, pero nunca es tarde para buscar la felicidad en sí mismo y en las relaciones personales. Increíble. Parece que hoy lloverá. No lo creo. No hay ninguna nube. No, pero llueve. Sí, tienes razón. La verdad, es muy impresionante la coherencia, sensatez y razonamiento que tiene esta inteligencia artificial. Y de hecho, el chat GPT es una buena opción cuando queramos platicar y no tengamos con quién hacerlo. Chale. No tengo amigos. ¿Y tú? ¿Qué pregunta más random le has hecho al chat GPT? Cuéntame lo que te respondió en los comentarios. Y bien, eso es todo por el tutorial de hoy. Espero que este video haya valido la pena. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Hasta la próxima. Adiós. Si el video te gustó y te ayudó en algo, apóyame dejando un me gusta. También suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando haya un video nuevo. Si llegaste hasta esta parte del video, eres genial. Por su atención. Gracias.